Cuando me ausento de ti, sabana que tanto quiero Sabana que tanto quiero, a todas partes que voy Te encuentro en mis sentimientos, a todo el mundo le digo Que llanero yo nací Y que montando un caballo, llanero es que yo me siento En la inmensa soledad que siente el que no ha vivido Que siente el que no ha vivido Es que yo tengo las cosas que me mantienen cautivo Me encaserío mis amores Que recuerdo en los caminos Va a jinetear un caballo, para colear un novillo Para enlazar cachilapos, sobre la pala al estribo Tengo a mi caballo criollo, que no me deja metido Ya se acerca el mes de abril, se escucha un trueno lejano Se escucha un trueno lejano Se ve azul el horizonte, se está gestando un chubasto Revienta loca la brisa Que me asusta mi caballo Incorporando un rodeo, vamos todos encauchados Nos envuelve la tormenta, que en los corosos ensañan Que en los corosos ensañan Paso a paso en mi caballo, los santos son mi esperanza Pero si revienta un toro De la punta de ganar Le echó mi caballo encima De atrás pa'lante en un bajo Y le encaramo mi rejo Antes de llegar al caño Y mojado hasta los huesos Pero mi soga temblando Sabana yo soy tu hijo Nacido allá en tus entrañas Nacido allá en tus entrañas Mis hermanos son el viento Y el humo de un candelazo El polvo de los caminos El tropel de los caballos La creciente de los ríos Una canoa remontando El paso de los ganados Con los caños bien crecidos El filo de mi cuchillo Pa' componer el tasajo La copla de un velador El golpe seco del cuatro Ya comprenderás sabana Porque es que te quiero tanto El 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 ¡Gracias!